Ese es mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte de ella solamente. Ese es mi universo, que mis palabras como yo, que el río mío te alabanzas en mi boca. Ese es mi universo, que es todo lo que siento y lo que pienso. En arriba, de la casería Nueva Victoria. A los que conocen, a los que no, pues nuevamente registramos saludos para todos ustedes, donde quiera que nos visualice en esta oportunidad. Bueno, no hay mucho señal aquí en este bello lugar, pero estamos haciendo lo posible de llevar nuestra transmisión. Ya que los hermanos que ya nos tienen invitados aquí para darle un anuncio. Por celebrar su décimo aniversario de la iglesia católica Santa Clara de Asís de Caserío Nueva Victoria. Bueno, como ustedes pueden ver en nuestra pantalla de cámara, aquí tenemos el Caserío Nueva Victoria. El cementerio de Caserío Buenavista. Y también la escasa habitación de la familia Ambrosio. Aquí estamos, aquí en este bello lugar. Y aquí estamos enfrente de la iglesia católica de Caserío Nueva Victoria. Desde allá, pues, mandamos saludos para todos ustedes, donde quiera que nos visualicen. Ya que estamos aquí, en este bello lugar de Nueva Victoria. Como lo estaba llevando a pequeño panorama para todos ustedes, a los amigos. Saludos a los que nos están visualizando ya en esta hermosa tarde, o sea, perdón, en esta hermosa mañana. A los que nos pueden visualizar en la tarde o la mañana, pero aquí estamos aquí llevando los saludos respectivos para todos ustedes. Saludos a Jesús Israel desde Cancún, México. A los que nos visualiza en Estados Unidos, que nos visualiza en el estado de Chiapas. Bueno, pues ya vamos a estar adentro, vamos a estar adentro allá en la iglesia para llevar el anuncio que lo tienen los muchachos preparados para esta hermosa mañana de jueves 15 de junio. Dice Domi Díaz, hay mejor que hay, es el mejor Dani, dice Jale, Dani, dice Domi. Donde dice Domi, que dice, que tal, como estamos por ahí, donde nos visualiza en esta hora de la mañana. Así que me damos saludos para todos ustedes, donde quiere que nos visualiza en esta oportunidad ya, que ya vamos a meter ya adentro de la iglesia para que ya los muchachos están listos. El grupo de la iglesia ya mencionada para todos ustedes. Saludos dice Marta Tomás, a ver dónde nos visualiza Marta, quizá en Tapachula, Chiapas o en su casita, ya que ya estamos aquí ya totalmente en vivo, en directo con el grupo de la iglesia ya mencionada y también con el presidente de este amado iglesia. Así que vamos a ceder el espacio con el presidente para que nos mande los saludos a todos los seguidores de nuestra plataforma digital de multimedia TV Mi Torre Fuerte, ya que tenemos 25 personas en vista. Ya nos visualiza en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Cancún, México, en el estado de Chiapas, dice Marta Tomás. Saludos visualizando aquí en Aldea Belajuyapia, dice Marta Tomás, desde allá nos visualiza en nuestro bello municipio. Así que saluditos, saluditos para todos ustedes y vamos a ceder el espacio con el hermano presidente de esta iglesia para que nos mande los saludos para todos ustedes. El motivo por qué estamos en esta hora de la mañana transmitiendo esta transmisión. Buenos días. Muy buenos días hermanos y hermanas, diferentes comunidades, iglesias y también a los hermanos, los que están en Estados Unidos y Cancún, México, también. Y un saludo a todo, general, al nombre de nuestra iglesia, Santa Clara de Isis, Nueva Victoria. Entonces, hermanos y hermanas, como yo como presidente de la iglesia católica, pues un saludo a todos, hermanos, personalmente, a todos, a mi compadre Rosendo Pérez Pérez. Entonces, se escuchen en este momento, les doy un petición a ustedes todos, pues en primer lugar, solo ya adelanté y eso pues, y también a hermano Hugo, hermano Paulino y otros más carnales, los que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, y también escuchan a otros hermanos, diferentes comunidades y municipios a los que compone esta comunidad. Y compone de todo nivel del mundo, entonces no tengo más que decir más. Entonces, yo le dejo tiempo a mi hermano Horacio González Reynoso, que es el secretario de esta iglesia católica Nueva Victoria. Igual manera, a los hermanos jóvenes que están reunidos acá, adentro, juntamente con sus instrumentos. Entonces, creo que aquí me queda, pues quedará tiempo con usted, hermano Horacio. Muy buenos días, buenos días, estamos desde nuestro amado templo, Santa Clara de Asís, por supuesto, la iglesia católica de Nueva Victoria. Les enviamos, saludamos en nombre del Señor, pues muy buenos días a todos los seguidores de la plataforma digital Mi Torre Fuente. Pues aquí estamos haciendo este pequeño enlace en estos momentos, en este día de la mañana, que el Señor nos ha permitido darnos la vida a cada uno de nosotros. Pues tanto como nuestros hermanos jóvenes que están presentes, para llevar, habilitar unas alabanzas más a nuestro Dios, para que ustedes, hermanos, se sienten alegres, contentos, alegría, principalmente los que se encuentren en la Unión Americana. En Cancún, en nuestro país, en Guatemala, donde quiere que estén, que la paz del Señor permanece con cada uno de ustedes. Bueno, aquí estamos llevando este enlace por nuestra petición, que principalmente estamos llevando este enlace por nuestro pieza patronal, que se acercan, que se acercan, el 11 de Agosto. Pero antes y nada, pues ya que ahí están, pues nuestros hermanos jóvenes acompañando en estos momentos, antes de poder dar nuestras peticiones a ustedes, amados hermanos, vamos a dedicar un linda alabanza, es como nuestra oración al Señor, dice Dios en su palabra, pues el que canta y el que ora, pues está orando dos veces al Señor. Así que si cantemos, también estamos sirviendo para Dios. Y si también oremos, también Dios está con nosotros. Vamos a entonar este lindo canto, dice a todos ustedes hermanos, antes de dar el enlace de todo, especialmente la petición, no es de nuestra, sino que es de nuestro amado templo, amados hermanos. Vamos a entonar este lindo, precioso alabanza, dice, no daré mi vida a nadie más que a Él. Saludos a todos ustedes, amados hermanos, donde nos ven en estos momentos, quizás, pues no puedo mencionar nombre por nombre, pero es lo que nos vea en estos momentos. Que el Señor bendice a cada uno de ustedes, quizás en el trabajo, o donde quiera que estén. Les animamos, principalmente con este lindo alabanza, a que sigan esforzando en la vida espiritual, y sigan siguiendo a Dios Todopoderoso, ya que es la única, el camino que nos ofrece a la santidad. Hoy, en estos momentos, le invitamos este lindo alabanza a todos ustedes. ¡No daré mi vida a nadie más que a Él! ¡No daré mi vida a nadie más que a Él! ¡No daré mi vida a nadie más que a Él! ¡Sigo adelante con el Señor! ¡No daré mi vida a nadie más que a Él! ¡No daré mi vida a nadie más que a Él! Les enviamos saludos, abrazos, a la distancia, amados hermanos, a la familia Ambrosio, Pérez, Díaz, Reynoso Jacobo, González, la familia Bernardo, la familia Leyes, que radicen los Estados Unidos. Que el Señor bendice a cada uno de ustedes. No daré mi vida a nadie más, Chay. No daré mi vida a nadie más, Chay. No daré mi vida a nadie, No daré mi vida a nadie más, Chay. Yo soy feliz porque vive en mí, Me dio la paz, Me dio su amor. No daré mi vida a nadie más, Chay. No daré mi vida a nadie más, Chay. No daré mi vida a nadie, No daré mi vida a nadie, No daré mi vida a nadie más, Chay. No daré mi vida a nadie más, Chay. Y especialmente también a todos nuestros hermanos donde quieren que estén. En este mañana, que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros, darnos la oportunidad de despertar, de despertar de nuevamente en este mañana vendrado. Esta ha sido la alabanza para poder, principalmente, amados hermanos, pues estamos llegando con la petición de cada uno de ustedes, donde nos está viendo en este momento. Pues principalmente nuestra fiesta patronal, pues los que ya sabemos, principalmente a todos nosotros, amados hermanos, los que perseveramos acá, y tanto los que los familiares que se encuentran en los Estados Unidos, ya lo saben, pues ya nos aproxima nuestra fiesta patronal el 11 de agosto, ¿verdad? Pues por lo tanto, amados hermanos, pues hay dos necesidades grandes, por lo cual, de que nosotros no hemos podido juntar la economía. Pues bueno, en la realidad, pues bueno, en la realidad, nosotros estamos pensando, pues, una fiesta espiritual de lo normal, no así de grande, sino que estamos pensando de lo normal. Pero lo que estamos viendo, hay dos necesidades, los más importantes, es por eso, queremos tocar sus corazones, que nos aportan, pues sus ayudas, sus granitas, no me importa la cantidad, lo que nacen sus corazones. Hay dos necesidades, bueno, el año pasado, pues, logremos la instalación de la energía eléctrica, y gracias a Dios, pues, hoy la iglesia cuenta con su energía eléctrica. Esta es, pues, una misión que tuvimos el año pasado, y gracias a Dios, lo pudimos lograr. Ahora, ahora, en estos momentos, pues, como nuestros hermanos jóvenes, pues, llegamos a ser un de acuerdo de dar este pequeño enlace a ustedes, amados hermanos, pues, donde se encuentra en este momento, pues, hay dos grandes necesidades de la iglesia. Estamos por mención de tener su agua potable, no, la iglesia no cuenta con agua potable, así que, esta misión, pues, sé que lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, pues, es una misión, pues, yo les animo también, los que ya dieron, les felicito, les agradezco de todo corazón. Dice el Señor en una de sus palabras, Dios bendice al dador alegre, dice el Señor. Y ojalá que Dios le bendiga a ustedes, amados hermanos, los que ya dieron ese apoyo para obtener, pues, el agua potable de nuestra iglesia. Así que, amados hermanos, pero aún tenemos casi la mitad para poder juntar ese dinero. Nos falta mucho, nos falta mucho, aunque aquí, entre nosotros, pues, ya recaudemos también, nosotros como consejos, como la hermandad en general, pues, ya los aportaron, pero así no podemos llegar, obtener la cantidad de 35 mil quetzales. Así que, amados hermanos, hagamos este pequeño enlace, a que pueden aportar sus granitos, no me importa la cantidad, lo que Dios habla en su corazón, pues, no me importa la cantidad. Los que todavía, pues, no lo han hecho, pues, lo suplicamos, quizás, no podemos llamar así personalmente, de teléfono en teléfono, que nos disculpan, ¿verdad? Que estamos haciendo, pues, así, públicamente, a través de esa transmisión. Pues, es nuestra meta de este año, obtener el chorro, el agua potable de la iglesia. Y al mismo tiempo, hay otra necesidad más. Cuando celebremos la pieza patronal, ustedes, amados hermanos, los que ya saben, los que se encuentran allá en la Unión Americana, pues, no contemos con la patrona, ya viene la pieza patronal, pero no contemos con la patrona, solo una cuadra que ahí está, allá presente, de la imagen de Santa Clara de Asís. Ahora, una nueva misión, tenemos que tener una imagen, una patrona a la iglesia, al amado templo. Sé que no es para adorar, sino que a los santos solo los veneremos, solo los veneremos. Es por esa razón, pues, estamos viendo, ya se acerca nuestra pieza patronal, pero nuestra patrona es la imagen que no tenemos todavía, solo tenemos en una cuadra. Así que, amados hermanos, los seplicamos de buen corazón, pues, es como vuelvo a repetir, no me importa la cantidad, pues, principalmente el de acuerdo de nosotros como hermanos en generales, como jóvenes que está organizado en nuestro amado templo, especialmente apostolado de oración, hermanos ministros, consejos, grupos de jóvenes, pastoral infantil, hemos llegado a hacer un de acuerdo, pues, principalmente de llevar este pequeño enlace. Pues, no me importa usted, amado hermano, pues, amado hermano, que nos está visualizando, pues, no me importa, de donde sea, tu ayuda será bienvenida, pues, y así, pues, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que Dios nos bendice a cada uno de nosotros. O según dice en su palabra, Dios bendice al ganador alegre, dice el Señor. Así también nos dice, pues, que cuando vamos a dar nuestras ofrendas, que no sepa nuestra mano derecha lo que le dan nuestra mano izquierda, dice el Señor. Así, amados hermanos, esperemos, ¿verdad? Sus apoyos, sus aportes, ayúdanos. Amados hermanos, pues, aquí, pues, hemos tratado la forma de reunir la cantidad, como ya mencioné, pero lamento, aquí, creo que ustedes, amados hermanos, ya lo saben, aquí, con la afectación de la economía, es por eso no hemos podido lograr reunir esa cantidad de treinta y cinco mil quetzales. Ahora, hoy, nos hace falta otro poco más, nos hace falta la mitad para obtener el chorro de la iglesia y también otra nueva misión es por nuestra patrona. Es decir, amados hermanos, donde quieran, pues, la iglesia católica, pues, sabemos muy bien, amados hermanos, que tiene que estar ahí presente su patrono o su patrón y así, lo llevaremos el piezo espiritual, lo llevaremos el piezo patronal o lo que digamos la aniversaria. Pero si la iglesia católica, amados hermanos, no tiene su patrón o no tiene su patrón, es decir, pues, a veces que también no lo faculta lo que es la aniversaria o lo que es el piezo patronal. Así que, amados hermanos, esta es nuestra misión, este es nuestro sueño, pero si se une con nosotros, amados hermanos, juntos vamos a lograr salir adelante. Principalmente a toda la familia, a los que ya mencioné, familia Ambrosio, gracias con el apoyo que les ha dado, si no les canse, verdad, de aportar sus ofrendas, como la familia Díaz, la familia Pérez, la familia Ramírez, también, pues, la familia Leines, la familia Reynoso Jacobo, la familia Bernardo González, Vázquez González, pues, especialmente le mando saludos a mi primo Benedicto González, que radica en los Estados Unidos. Todos, a toda la familia. Quizás hay otra familia, no se me vienen por nombre, pero quizás está viendo, pues, es decir, adelante. A ustedes, amados hermanos, que son de otras comunidades y que están viendo esa transmisión, que el Señor acompañe a cada uno de ustedes y que el Señor, pues, proteja sus salidas, sus entradas. Esta es nuestra petición. Ya se nos acerca la pieza patronal, pues, la pieza patronal vamos a celebrar de sencillo. ¿Por qué? Porque no contamos con bastante economía. Lo más importante es que queremos mejorar la iglesia. Cuando la iglesia ya esté equipada con todo lo que necesita, creo que es el momento, o es el año, vamos a celebrar una pieza patronal, un aniversario más, como los que celebremos cuando este amado templo fue construido. Los que lo saben, especialmente los líderes que fueron actuando este año cuando se inauguró el amado templo, la amada iglesia, pues, ya lo saben la historia. Es por esa razón, de repente nosotros algún día también, cuando va a tener todos los bienes de la iglesia, vamos a celebrar una fiesta de lo más importante, porque ya la iglesia va a contar con todo lo que necesita. Gracias a ustedes también, amados hermanos, los que pudieran dar sus donativos el año pasado, pues, a pesar con la pandemia, pero logremos, verdad, instalar la energía eléctrica. La energía eléctrica se viene como la distancia de seis cuerdas a ocho cuerdas, pero gracias con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los hermanos aquí también, trabajaron, esforzaron, y así se hizo la instalación de la energía eléctrica. Así que, amados hermanos, estas dos peticiones, pues, si yo le hago compartir con ustedes, y que me desculpan, verdad, en estos momentos, quizás hay alguna palabra, pues, no se me viene en la mente bien, o quizás hay alguna explicación, pues, no está bien enterado, que me desculpan, en estos momentos. Pero antes, gracias a nuestros hermanos jóvenes que están presentes, vamos a dedicar otra linda alabanza más, dice, tu fidelidad es grande, así que, amados hermanos, pues, que le tenga mucha paciencia en la vida, en el trabajo, sé que en el trabajo es un poco, duro, es un poco complicado, pero, dice el Señor, si la paciencia no tienes, no podemos hacer nada. Pero si usted, amados hermanos, la paciencia que no te acaba, todo se puede. Así que, vamos a deleitar, esta linda alabanza, dice. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Amén Amén Buenos En su palabra Amén 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 Cierta de ti, Señor, yo la quiero estar Nunca de eterno amor quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en la prisión Mi pobre corazón, limpia tu estar Y por esta vida voy buscando paz Más solo tú, Señor, la paz me puede estar Cerca de ti, Señor, yo la quiero estar Cerca de ti, Señor, yo la quiero estar Nunca de eterno amor quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en la prisión El Señor bendiga a ustedes, amados hermanos Les invitamos a que perseveramos A que buscamos a Dios con toda la fuerza Con todo nuestro corazón Ya que es el único camino que nos ofrece a la santidad Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes Y a cada uno de nosotros, amados hermanos Pasos inciertos, do��, eso se va Paso, si contigo estoy, no tengo mañana Y no sé gratitud, alegrés cantaré Y bien a ti, Señor, siempre seré Y bien a ti, seré leyendo en ti Sé que yo habitaré cerca de ti Y bien a ti, seré leyendo en 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 ti Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes Y bien a ti, seré leyendo en ti 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 Y bien a ti, seré leyendo en ti, seré leyendo en ti Y bien a 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 ti, seré leyendo en ti Saluditos a los que no pudo, así como digo A los que no pudo pasar sus saludos Pues ahí sí que me disculpan Porque a veces los saludos pasan rápidamente Y también saludamos al hermano Joel Walter Joel, estoy seguro que nos visualiza En el estado de Memphis, Tennessee O en Alabama, no tenemos bien ubicada Saludos a Hugo Ambrose, dice Viendo, soy Eulutero Ambrosio Dice, en mi lugar Dice, así es, saludos Soy Simón Saluditos a Salomón Bueno, no sé de dónde se queda su casa Hermano Salomón Pero saludos a Hugo Eulutero Ambrosio Bueno, aquí estamos acá enfrente de su casita Llevando esta imagen Esta transmisión para todos ustedes Tenemos 23 personas todavía En vista que nos visualiza todavía Pues bueno, gracias por visualizarnos Aquí vamos a quedar con nuestra transmisión A esta hora de la mañana Desde ya, pues bueno No tenemos más transmisiones Pero bueno, de todas maneras Cualquier momento Les saludamos totalmente en vivo Ya que contamos con siempre Con nuestra transmisión Por cualquier tipo de evento Somos mi torre fuerte Así que saluditos para todos ustedes Y gracias por visualizar Que Dios me los bendiga Sería una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!